Siempre es interesantísimo escuchar a Javi, y bueno, me quedo pensando en varias cosas, ¿no? También dejó algunas ideas del tema inversiones, ¿no es cierto? De que en definitiva, por más que el dólar pueda parecer que esté caro, la eventual crisis no te compensa lo que vos puedas ganar en tasa, en pesos. Y el tema de las Lelic, que no es el problema, el esquema de las Lelic, sino es el problema, al final viene por otro lado, que hace que el problema de las Lelic sea grave. No es que el mecanismo de esterilización sea malo de por sí, Y quedan dos minutos, y me gustaría que los uses vos como más te parezca, como mejor te parezca, quizá hablando algo de política argentina, de lo que vos creés que va a ser el escenario político para el 2023. ¿Cómo lo ves al frente de todos, a Juntos por el Cambio? ¿Cómo imaginás que vas a jugar vos? ¿Qué imaginás? ¿Cómo ves el escenario? A ver, ya sabemos que todas las propuestas de la izquierda son absolutamente inviables. Por lo tanto, de las que te proponga la izquierda no puede salir nada bueno. Porque donde se lo aplicó fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural. Y además asesinaron a 150 millones de seres humanos. Con lo cual, fuera. El quicerismo ya lo conocemos, el populismo que lleva al equilibrio castro-chavista. Por lo tanto, tampoco sirve. Después, lo que tiene que ver con Juntos por el Cambio, el único que esbozó algo fue el Fideo Berreta, que agarró y viajó a Israel. La verdad es que a mí me sorprende que haya tenido que viajar a Israel para conocer la lógica de un programa de estabilización que está en los libros. No solo que está en los libros, sino que además Argentina lo tuvo. Tuvo el mismo plan. Se llamó Plan Austral. Y justamente el Plan Austral fracasó, y no fracasó en el caso de Israel. O sea, fracasó en Argentina y fracasó en Brasil el Plan Cruzado. Fue un éxito en Israel. Porque la diferencia, ¿cuál fue? Que se recortó el gasto público. De hecho, yo un día estaba en lo de Yona Tambiale y estaba el video sobre Simón Pérez. Y él explicó, digamos, el tema del recorte. Y todos le decían, no, 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 no. Y el tipo fue, avanzó en el recorte. O sea, y el Fideo Berreta vuelve de Israel para decir, no, bueno, nosotros vamos a adaptar el plan de Israel. ¿Qué es lo que quiere decir cuando dice eso? Que no va a tocar la parte fiscal. Que no va a ser el ajuste. Ya lo conocemos. Se llamó Plan Austral. Terminó en una hiperinflación. Entonces, digo, cualquiera de las alternativas que vos ves, digamos, todas tienen el mismo final desastroso, pero la única diferencia son los modales. O sea, no sé, digamos, en el caso, digo, de la izquierda, digo, me imagino que, digo, tendrá, digo, ribetes más sangrientos, porque, digo, a ellos les gusta la sangre. O sea, imagínate, digo, que si eso lo dijo Grabois, imagínate lo que está más a la izquierda que él. Ahora, digo, cuando estos temas pasan con el peronismo y el poder, también, digo, tienen unos despioles de novela. Y los otros, digo, con buenos modales, pero te llevan igual al socialista. Es decir, por lo tanto, la verdad es que la única opción de verdad somos los liberales de la libertad de avanza. El resto tienen todas propuestas que han fracasado en todos lados. O sea, y muchas de ellas han fracasado en Argentina. Entonces, no sé qué, digo, qué quieren hacer. O sea, pero entonces, pero cuál es el punto? El punto es que no quieren dejar la de ellos. O sea, no se toca, la de ellos no se toca. Bueno, entonces acá hay una grieta entre los verdaderos opositores, que somos los liberales de verdad, no los que somos empleados del socialdemócrata Fideo Berreta. Sí, o eso no es oposición, eso es pseudo oposición. O sea, de los opositores no tienen nada. Y quedó bien claro el otro día en la Cámara. El único que se puteó con los quinceanistas fui yo. Parte de ellos, digamos, se fueron. Los otros se quedaron, digamos, bancando eso. Una cosa loca. Sí, por lo tanto, o sea, acá se necesita hacer un giro hacia la silla de la libertad. Pero además hay que, porque implica no solo saber lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y además hay que tener la convicción. Porque vos podés saber qué hay que hacer y cómo hacerlo, pero no tenés la convicción y tampoco avanzás. ¿Crees que llegás al ballotage en 2023? Bueno, yo estoy trabajando fuertemente para entrar al ballotage. O sea, si entro en el ballotage, digamos, está todo dado para que haremos. Y tendríamos una solución liberal después de muchísimos años. O sea, porque sería como Menem Reloaded. Yo una vez tuve una charla con Menem cuando lo conocí. Y hay testigos, algunos de los testigos mienten, pero hay otros que dicen la verdad. Y dentro de esos testigos está Martín Menem. Y cuando llegué, el Carlos me dijo, vos vas a ser presidente de Argentina. Le dije, pero si Carlos, a mí no me interesa la política, hacerme caso, vos vas a ser presidente. Y le dije, ah, sí. Me dice, no solo eso, sino que lo vas a hacer mejor que yo. Porque yo lo hice por intuición, vos lo vas a hacer por conocimiento. Así que vamos a ir, digamos, a un liberalismo con convicción y conocimiento. Otro país. Ahí sí podés invertirte todo lo que quieras en Argentina, porque va a volar todo en el buen sentido. Está claro, está claro. Bueno, Javi, enormemente agradecidos por haber compartido vos tu tiempo. Ya cumplimos con las 20.03, son ahora. Invitamos nuevamente, bueno, a la gente al Broadway, pero me parece que ya lo reventaste. No sé si, ya no hay más, no creo que haya lugar ya. O sí. No, 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 no. De hecho, en dos horas se anotaron 9.000 personas. Bueno, listo. O sea que... O sea, ahora, qué sé yo, de repente se quieren timbear de que alguno de los que fue faltó. Claro, pueden hacer cola en la puerta. Claro, o sea, van. Y si hay espacio, entran. Excelente, excelente. Bueno, y al resto de los que nos están mirando, una vez más, sepan que en la descripción les dejamos un informe con los siete sitios de finanzas que a nosotros más nos gustan, o uno de los conjuntos que más nos gustan. Y no sé, Tomás, si querés agregar algo más. Para mí, Javi, solamente palabras de agradecimiento y bueno. Lo mismo. Muchas gracias, Javier. Súper interesante. Muchos conceptos e ideas que nada, no teníamos presente. Así que aportan y suman. Así que, de nuevo, gracias. No, por favor. Gracias a vos, Tomás. Y gracias a vos, Mike. Siempre es un placer compartir momentos con ustedes. Bueno, excelente. Nos vemos, Javier. Dale, chau, chau. Chau, chau. Viva la libertad, carajo. Por supuesto, por supuesto. Bueno, ahí estamos. Bueno, siempre interesantísimo escuchar a Javi y, bueno, me quedo pensando en varias cosas, ¿no? Hay muchos conceptos que él transmite que son complejos de entender. Dice cosas que no son triviales, ¿eh? A veces no es tan fácil de entender. Pero realmente mucho para pensar. Y bueno, también dejó algunas ideas del tema inversiones, ¿no es cierto? De que, en definitiva, por más que el dólar pueda parecer que esté caro, la eventual crisis no te compensa lo que vos puedas ganar en tasa, en pesos. Y el tema de las Lelic, que no es el problema, el esquema de las Lelic, sino es el problema, al final viene por otro lado, que hace que el problema de las Lelic sea grave. Pero no es que el mecanismo de esterilización sea malo de por sí, sino que, dado que no tenés lo otro, ahí tenés las consecuencias. Y bueno, y es también cierto todo lo que él dice de lo que es ser liberal por convicción y no por intuición, como lo fue Menem. Me parece que hoy la oposición no es ni por intuición ni por nada. No creo que nadie, juntos por el cambio, realmente tenga convicción del liberalismo. Quizá la facción del pro, y muy tímidamente. Pero el grueso del arco político está muy lejos de lo que es el liberalismo. Eso es cierto. Así que, Tomás, gracias también a vos por participar y por ayudar a la organización. Y a todos los que nos escucharon en estos 67 minutos, muchas gracias. Y bueno, denle like al video si les gustó, compártanlo. Y bueno, nos veremos en la próxima. En la próxima, ¿qué? ¿Hay sorpresa o ya sabemos...? Bueno, ¿qué sorpresa? Veremos quién sea el invitado. Todavía no sabemos. Le vamos a comentar. Para eso, suscríbanse. Así les avisa YouTube cuando tenemos al próximo invitado. De acuerdo. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a todos. Chau, chau. Hasta luego.